Vienen partidos amistosos en los que ustedes empiezan a ver cómo quieren jugar y hasta dónde pueden competir en este evento. Bueno, muy buenas noches a todos. Creo que esta temporada vamos a hacer lo mejor que podemos. Entonces ya estamos hablando con el propio Paul y ya hacemos una muy buena temporada. La temporada pasada del año pasado. Entonces vamos a arreglar todo. Vamos a hacer todo lo que él pide para nosotros. Y en la temporada creo que vamos a estar mucho mejor que el año pasado. La noche del City es el miércoles. Y poco a poco ustedes van a tener más partidos amistosos. Sí, es importante tener partidos amistosos para acercar todo. Todos los errores, todas las cosas que es importante también para cuando llegue a la Liga Pro y estar todo listo. Treviño, también preguntando un poquito, ¿qué se pide el profesor Sol Gavilanes en esta nueva temporada? ¿Y cómo te has fundamentado con tus nuevos compañeros? Sí, llegó muchos jugadores buenos. Wilton, que estaba en Delfín, Santiago, Charco, todos llegaron. Muy buenas contrataciones para este año. Y la expectativa es muy buena para 2023. Vamos a hacer una... estoy seguro que vamos a hacer una buena temporada. Y Paul siempre me ha dicho lo mismo para hacer lo que yo sé hacer. Que es jugar fútbol y estar contento en la cancha que las cosas van a salir natural. Respecto a esta nueva temporada que viene y ganar un torneo internacional también, conversame, una primera temporada y ya eres elegido el mejor lateral del fútbol cotidiano. No, no sé. Todavía no fue elegido. Vamos... ¿Ese ha nominado? Sí, nominado. Nominado, sí. Elegido, no sé. Vamos a ver qué pasa hoy día que estoy contento. Claro que... Obvio que quiero ganar este premio. Es muy importante para mí, muy importante a todos los jugadores de Guayaquil y muy importante a Guayaquil City también.